Buenos días, queridos hermanos, a Proyecto Dominus Tecum para el Ejército del Santo Rosario. Nos encontramos esta mañana frente al crucifijo que se encuentra en el Jardín de Sor Emanuel, y desde aquí daremos inicio a las oraciones de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro novis sancta Dei Genitrix. Udini e ficeamur promisionibus Christi. Amén. Oremos. Grazieam Tuam, Cuesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante. Christi fili Tui, incarnationen coniovimus. Per passionem eius et crucem, ad resurrecciones gloriaem perducamur. Per Christum, Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora damos inicio al rezo del Santo Rosario. Pueden dejar sus intenciones en el chat en vivo y los que nos ven en diferido en la caja de comentarios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio para que Nuestra Madre Santísima les proteja siempre en su misión y apostolado por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio y por el Monasterio de la Visitación de la Virgen María para que aumenten las vocaciones y oremos por todas sus intenciones. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María, por cada una de sus peticiones queridos hermanos enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios, pedimos por más sacerdotes santos, por más vocaciones sacerdotales y religiosas, por la Santa Iglesia Católica para que no prevalezca la maldad, que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas, por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua y por la libertad religiosa tanto de Nicaragua como en todos los países del mundo, por la persecución que sufre Nuestra Santa Iglesia en todo el mundo para dar fuerza a los oprimidos, por todas las órdenes religiosas para que Nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la iglesia les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios o a Nuestra Santísima Madre. Por las almas del purgatorio, por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes, para su castidad y completa conversión. Por los niños, para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo, para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños. Por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de Nuestra Madre Santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos, para su pronta recuperación. Para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países, pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el Corazón Castísimo de San José y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el Corazón de María, el Corazón de María, el Corazón de María. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Jesucristo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás, por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme, y para perseverar en tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. 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 Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Por la sabiduría que te concedió el Padre Eterno, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecados, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecados, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la agonía en el huerto. Y le vino un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Y levantándose de la oración y viniendo a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza. Meditemos en Jesús que sufre esta agonía al pensar en los tormentos que la guardan, para expiar los pecados del mundo, al pensar en la inutilidad de su pasión para muchas almas que resistirán a su gracia. Pater Nostre, cuias in celis, sanctificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra. Sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. O mi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni. Conduca in chelum omnes animas. Preserta timilas que maxime indigent misericordia Tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de noviembre de 1998. Queridos hijos, hoy los invito a prepararse para la venida de Jesús. Queridos hijos, preparen de manera especial sus corazones. Que la santa confesión sea para ustedes el primer acto de conversión. Y luego, queridos hijos, decidanse por la santidad. Que su conversión y decisión por la santidad empiece hoy y no mañana. Hijitos, a todos los invito al camino de la salvación. Y deseo mostrarles el camino hacia el paraíso. Por eso, hijitos, sean míos y decídanse conmigo por la santidad. Hijitos, acepten con seriedad la oración y oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la flagelación. Al fin Pilato, deseando contener al pueblo, soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se le entregó para que fuera crucificado. Meditemos en el dolor que sufre la Santísima Madre, al saber de los crueles azotes de su Hijo que sufre. Atiende al número, a la crueldad y duración que por nosotros padece. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de diciembre de 1998 Queridos hijos, en esta alegría navideña, deseo bendecirlos con mi bendición. De manera especial, hijitos, les doy la bendición del niño Jesús, que él los llene de su paz. Hijitos, hoy no tienen paz, y la anhelan. Por eso, con mi Hijo Jesús, los invito en este día, a que oren, 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 porque sin oración no tienen ni alegría, ni paz, ni futuro. Anhelen la paz y búsquenla. Dios es la verdadera paz. Gracias por haber respondido a mi amado. En el tercer misterio contemplamos la coronación de espinas, y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana, y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y una caña por cetro en su mano derecha. Meditemos en Jesús que se encuentra desfallecido, con la cabeza cubierta de espinas, recibiendo de la soldadesca bofetadas y burlas. Amén. Amén. Ave María, Santa María, ahora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu imoleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Santa María, ahora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu imoleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu imoleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu imoleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu imoleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu imoleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu imoleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu imoleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu imoleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amén. Omi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduci in celum omnes animas, prescerte milas, que máxime indigent, misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de enero de 1999 Queridos hijos, los invito nuevamente a la oración. No tienen excusa al decir que tienen que trabajar más, porque la naturaleza aún duerme un sueño profundo. Ábranse en la oración. Renueven la oración en sus familias. Pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible en sus familias. Léanla, medítenla y aprendan cómo Dios ama a su pueblo. Su amor se manifiesta también en este tiempo, al enviarme a ustedes para llamarlos al camino de la salvación. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos Jesús con la cruz a cuestas. Y llevando el mismo a cuesta a su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado El Calvario, en Hebreo Gólgota. Meditemos en el dolor que inunda el corazón de Jesús y de María, al encontrarse en la calle de la amargura, cayendo el Señor bajo el peso de la cruz, atropellado por sus verdugos, sufriendo todo por la remisión de nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros, y por el mundo entero. Mensaje del 25 de febrero de 1999. Queridos hijos, también hoy estoy con ustedes, de una manera especial, contemplando y viviendo en mi corazón, la pasión de Jesús. Hijitos, abran sus corazones, y denme todo lo que hay en ellos, las alegrías, las tristezas, cada dolor, aún el más pequeño, para que pueda ofrecerlos a Jesús, a fin de que Él, con su infinito amor, queme y transforme sus tristezas, en el gozo de su resurrección. Por eso, hijitos, los invito ahora, de manera especial, a que abran sus corazones a la oración, de modo que a través de la oración, lleguen a ser amigos de Jesús. Gracias, por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, clamando con voz muy grande, dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo esto, expiró. Meditemos en las tres horas de silencio, en una inmovible rigidez, y Jesús se dispone a morir la muerte digna de Dios, entregado a una agonía lenta, cruel, dolorosa. María Santísima va muriendo místicamente con su divino Hijo. Sienten la voluntad del Padre. Pater Nostrum, quies in celis, sanctificetur nomenctum, adveniat reñumtum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri bus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritui Sancto, Sicuteret in principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amén. O mi Iesu, dimite novis debita nostra, Liberanos a viña inferni, Conduc in celum omnes animas, Preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. María Reina de la Paz, Ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de marzo de 1999 Queridos hijos, los invito a la oración con el corazón. De manera especial, hijitos, los invito a que oren por la conversión de los pecadores, por aquellos que con la espada del odio y con sus blasfemias cotidianas traspasan mi corazón y el corazón de mi Hijo Jesús. Hijitos, oremos por todos los que no desean conocer el amor de Dios, aunque están en la iglesia. Oremos para que se conviertan a fin de que la iglesia resucite en el amor. Hijitos, únicamente con amor y la oración pueden vivir este tiempo que les ha sido dado para la conversión. Pongan a Dios en el primer lugar y entonces Jesús resucitado llegará a ser su amigo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, Ate clamamos, Exules Filieve, Ate suspiramos, Lementes et Flentes, Inac Lacrimarum Vale, Eia Ergo, Advocata Nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo María, ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udiñi e fici amor promisionibus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virginal Ruega por nosotros Madre Sin Corrupción Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita Ora pro nobis sancta dei genitrix Ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del Ejército del Santo Rosario Santa Filomena Ruega por nosotros San Pío X Ruega por nosotros San Pío de Pietrelchina Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Lucha y ruega por nosotros Santa Margarita María de Alacoque Ruega por nosotros Y nuestra Capitana la Santísima Virgen María Ruega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Oración por las almas del Purgatorio Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del Purgatorio Amén Señor Jesucristo, Hijo del Padre Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos Para que sean preservados de la corrupción De las calamidades y de la guerra Que la Señora de todos los pueblos Que un día era María Sea nuestra abogada Amén Sancte Micael Arcángel Deféndenos imprelio Contra nequitiam et insidias diaboli Esto presidium Imperet ilideus Suplices de precamur Tuque princeps milice celestis Satana maliosque Espíritus maliños Cuida perdición em animar Un pervagantor inmundo Divina virtute In infernum detrude Amén Y finalizamos El rezo del Santo Rosario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias hermanos Nos quedamos con la oración del ayuno En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Dios Creador del Universo y Creador mío Hoy te doy gracias por haber ordenado el mundo De manera tan admirable Gracias por haber hecho fértil la tierra De tal suerte que nos provee con toda clase de frutos Gracias por los alimentos que preparamos con los frutos de la tierra Padre, me regocijo en tus criaturas Me regocijo el día de hoy en todos los frutos con que nos obsequias Y te doy gracias por ellos Gracias Padre Porque diariamente nos proporcionas alimento y bebida Padre, gracias por haber creado mi cuerpo de tal forma que es capaz De aprovechar los frutos de la tierra Para desarrollarse y servirte Gracias Padre por todos aquellos que por medio de su trabajo Producen nuevas posibilidades de vida Gracias por los que teniendo mucho Comparten con otros Gracias por los que tienen hambre del pan celestial A pesar de haber consumido el pan de la tierra Gracias te doy Padre por aquellos Que no tienen que comer el día de hoy Porque estoy seguro de que tú proveeras para ellos A través de personas generosas Padre, hoy he decidido ayunar No lo hago por desprecio a tus criaturas No renuncio a ellas Solo quiero redescubrir su valor Deseo ayunar porque tus profetas lo hicieron Porque Jesús solía hacerlo Y sus apóstoles y discípulos también Especialmente quiero ayunar Porque tu sierva la Virgen María Asimismo ayunó Ella me ha invitado a hacerlo No solo con el cuerpo Sino igualmente con el corazón Queridos hijos Hoy los invito a comenzar a ayunar con el corazón Hay muchas personas que solo ayunan Porque todos los demás están ayunando Y se ha convertido en una costumbre Que nadie quiere abandonar Pido a esta parroquia Que ayune en acción de gracias Porque Dios me ha permitido Permanecer tanto tiempo en esta parroquia Queridos hijos Ayunen y oren con el corazón Gracias por haber respondido a mi llamado Mensaje del 20 de septiembre de 1984 Padre Las guerras existen Porque nos hemos atado a los bienes materiales Y estamos incluso dispuestos a matarnos Unos a otros por ellos Padre te ofrezco este ayuno Por todos aquellos a quienes tan solo Preocupa el bienestar material De tal manera que no son capaces De ver otros valores Te pido por los que están en conflicto permanente Porque viven obsesionados Por los bienes que poseen Padre a través del ayuno Abre nuestros ojos Para que seamos capaces De reconocer Que todo lo que tenemos Nos ha sido generosamente proporcionado por ti Padre lamento En verdad Haber sido yo también víctima de los sentidos Olvidando agradecerte Los bienes que me has dado Me arrepiento del mal uso Que he hecho de ellos Al haberles dado Un valor equivocado A través de este ayuno Dame la capacidad De fijar mi mirada en ti Y en las personas que me rodean Ayúdame Y concédeme La gracia de escuchar tu palabra Haz que por medio de este sacrificio Crezca mi amor hacia ti Y hacia mi prójimo Padre El día de hoy He decidido consumir Solamente pan y agua De tal manera Que logre comprender plenamente El valor de la Eucaristía Del pan celestial En el cual tu hijo Se hace presente por amor a mí Padre He aceptado llunar Porque sé que por este medio Me anhelo por ti Crecerá en mi interior Pienso con alegría Y gratitud En las palabras Que tu hijo pronunció Bienaventurados Los pobres de espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos Mateo 5.3 Padre Hazme pobre ante tus ojos Concédeme con este ayuno La gracia de comprender Cuanto te necesito Haz que crezca mi sed de ti Que mi corazón te busque Como la sierva busca Las corrientes de agua Y el desierto Las nubes cargadas de lluvia Padre Te ruego que a través De este ayuno Llegue yo a comprender A los que padecen Hambre y sed A los que no disponen De lo indispensable Para subsistir Quisiera con tu ayuda Darme cuenta De aquellos bienes Que poseo Y no necesito Para desprenderme De ellos En beneficio De mis hermanos Y hermanas Más necesitados Oh Padre Te pido especialmente Que me otorgues La gracia De estar consciente De que no soy más Que un peregrino En esta tierra Y que al pasar De esta vida A la otra No me llevaré Conmigo Sino el amor Y las buenas obras Haz que esta certeza Se grave De tal forma En mi mente Y en mi corazón De tal suerte Que aun cuando yo Posea cualquier cosa Sepa que no puedo Llamar la mía Porque tu la has puesto En mis manos Solamente para que Yo la administre Padre Concédeme con este ayuno El don de ser Más humilde Y de estar Más dispuesto A cumplir Tu voluntad Te pido Por tanto Que me purifiques De todo egoísmo Y soberbia Padre Purifícame también Con este ayuno De mis malos hábitos Y enséñame A dominar Mis pasiones Haz que en su lugar Florezcan en mi Y las virtudes Te pido también Que este ayuno Limpie mi alma Hasta lo más hondo Para que sea capaz De abrirse Totalmente A recibir Tu gracia Quisiera Padre mío Con tu ayuda Lograr mantener La misma firmeza De Jesús Ante las pruebas Y tribulaciones Resistiendo Toda tentación Para llegar Así a servirte Buscando Día tras día Más y más Tu palabra María Tú tuviste Libre el corazón Porque no te ataste A nada Más que la voluntad De Dios El día de hoy Te pido Que con tu oración Me obtengas La gracia De comprender Gozoso En medio De mi ayuno Quiero ser capaz De cantar a Dios En este día Contigo Un himno De acción De gracias Te ruego Que me ayudes A que mi decisión De ayunar Sea firme Y duradera Ofrezco Por toda la humanidad El hambre Y las molestias Que pudieras sentir Por este ayuno María Ora por mí Con tu intercesión Y tu protección Poderosa Aparte de mí Todo mal Y cualquier tentación Del demonio Enséñame Madre A ayunar A orar Para que cada día Me asemeje más A tu Hijo Jesucristo Y a ti En el Espíritu Santo Amén En este momento Cada uno puede hacer Sus peticiones Para el ayuno Hemos finalizado Con las oraciones De este día Que la paz del Señor Sea siempre Con cada uno de ustedes Que viva Cristo Rey Y que viva Nuestra Santísima Madre María Que vivan